Martínez de Sur del arco o será centro de Morel Martínez será gol Borguelo Gol 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 De hoy La bestia de Sur, no más Juan Pablo Rodríguez los brazos son para Borghelo y el partido está 1 a 1 en casi 15 exactamente así el churdazo de Juan Pablo Rodríguez Borghelo en el camino y saca provecho y de qué manera de esta pelota detenida es raro que realmente va al remate directo Borghelo intusió que la pelota podía caer ahí o sabía que la pelota iba a pasar por ahí y la desvió en el camino para empatar el partido